¿Qué es el proyecto de la Diputación de Valencia? ¿Qué es el proyecto de la Diputación de Valencia? ¿Qué es el proyecto de la Diputación de Valencia? ¿Qué es el proyecto de la Diputación de Valencia? ¿Qué es el proyecto de la Diputación Valencia? ¿Qué es el proyecto de la Diputación Valencia? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Y luego unas pequeñas conclusiones y ya entramos en ver recursos multimedia de lo que se está haciendo ahora mismo en Internet. Comentaba antes con Ángel que si hubiera un mes más para hacer la presentación, estoy seguro que se parecería en algo la presentación a la que vamos a ver hoy, pero que realmente iban a haber novedades porque prácticamente todos los días estamos recibiendo información y estamos recibiendo novedades los que estamos un poco conectados con este tema. Y bueno, hasta ayer mismo ha habido noticias que voy a intentar tener el enlace por lo menos a este respecto. Hablaba Eva también del tema del hierro y las personas, de la chatarra, del hardware y las personas. Y efectivamente, buscando la participación siempre en este tipo de cosas, lo que sí que les voy a pedir es que si tienen teléfonos móviles de estos smartphones tan listos y tan útiles y hacen uso de Twitter, pues que ese va a ser también un canal, como decía también en la presentación, va a ser un canal por el que vamos a estar en contacto. Es decir, tanto, eso sí, hay que ponerlo en silencio, pero con esa etiqueta, con ese hashtag de Twitter, pues vamos a ir utilizándolo por mi parte. Pues tengo, me he buscado unos colaboradores que están por ahí escondidos y van a ir tuiteando, conforme vayamos avanzando durante la presentación, van a ir tuiteando los enlaces y los recursos que se van a presentar en la pantalla, los vais a tener bajo esa etiqueta. Y luego, pues también va a ser el micrófono que luego os pasarán en la mesa redonda, pero también un micrófono virtual, una forma de la que si os tenéis preguntas o si conocéis algún recurso, lo vayamos añadiendo a esa etiqueta y vayamos construyendo ahí un poco, haciendo uso de la teoría que voy a plantear aquí. Nada más, yo entraría ya directamente, o podríamos entrar directamente a hablar del tema de las características o de qué es esto de la web 2.0. La verdad es que es un concepto en esto, o en internet, es todo siempre muy rápido, es todo muy reciente y el término 2.0 se acuñó en 2005, es decir, como todo en este mundo, pues relativamente hace poco. Ahora haré una pequeña introducción de por qué ese numerito de 2.0 apareció en un estudio de Timo Reilly a finales del 2005, donde intentó analizar características de determinadas webs que estaban empezando a funcionar, pues como podía ser Ebay o Amazon o Flickr, que tenían unas determinadas características que no era lo habitual. Ahora veremos qué diferencia podemos hacer entre la web 1.0 y la web 2.0, pero empezaban a usar otro tipo de características donde se centraba mucho en los usuarios. Es decir, ya no era un medio por el que publicar, sino que también era un medio por el que escuchar. Esas características, y más recientemente en una de las conferencias donde le preguntaron a este hombre que definiera la web 2.0 en una frase, que Tela Marinera, eso también tiene mérito, esta persona, este conocedor del mundo de la web 2.0 dijo que era poner en valor a los usuarios, que los usuarios son valiosos, y que la web 2.0 adquiere valor conforme más y más usuarios participan en ella. Es decir, es algo que no depende de la herramienta, no depende del hardware, no depende de las redes en sí, sino depende del uso que se hace de ellas. Son unas herramientas donde a más usuarios lo utilizan, más valor adquieren y efectivamente luego tendremos también ejemplos. No voy a hablar de números, es decir, en todos los rankings de la web 2.0 hay una parte muy espectacular, que es decir cuántos segundos de YouTube o cuántas horas de vídeo se suben cada segundo y todas estas cosas. Para eso ya lo buscáis en Google, en cualquier recurso lo podéis encontrar. Pero efectivamente las cifras son abrumadoras, pero a final de cuentas las cifras son personas que están generando conocimiento, que están generando conversación a través de las redes. Yo creo que es más importante eso, darse cuenta de que ahí detrás de todo ese movimiento no hay una empresa encargada de publicar información, no hay una cadena de medios poderosísima con cantidades ingentes de recursos que esté publicando esa información, sino que se publica toda esa información precisamente porque son los usuarios los que le dan valor. Por tanto, yo voy a desconectarme un poco de las cuestiones técnicas y me voy a centrar un poco más en las personas, en lo que caracteriza la web 2.0 respecto a las personas, al uso que se hace de esas herramientas. Mirad, en Internet, a partir de la segunda mitad de los años 90, que es cuando empezó aquello a explotar, es lo que yo le voy a llamar 1.0, no existía esa etiqueta, pero bueno, era la primera versión de Internet. He puesto esa prensa ahí porque me pareció muy indicativo. Internet fue ocupada por los publicadores habituales, los delincuentes habituales, es decir, los medios que tradicionalmente emitían información, los medios que tradicionalmente se dedicaban a publicar, por ejemplo, periódicos, o cuando hablo de delincuentes, hay muchas universidades que entraron también en este mundo de la web 2.0, pero hay una característica y es que se pasa, por hacernos una idea, se pasa del folleto, del libro, del periódico o del programa de televisión al folleto en PDF, es decir, o del escaparate de la marca al escaparate en la web. Es la famosa época de los portales web y la famosa época de los disparates, de las inversiones espectaculares, espero que nadie entrara en Terra o en alguna de estas inversiones espectaculares donde los medios invirtieron muchísimo dinero porque pensaban que era una nueva televisión. Es decir, bueno, pues tenemos un nuevo canal, vamos a aprovechar este medio, vamos a aprovechar este nuevo canal y vamos con las ideas preconcebidas que teníamos de antes. Esas ideas preconcebidas, pues podríamos imaginarnos en esta web 1.0, en la que alguien, ese monigote puede ser desde una mesa de redacción hasta un publicador de prensa o un publicador de libros, es el que tiene las ideas, esas bolitas de ahí, es el que tiene las ideas, las plasma en un sitio web y los internautas son meros consumidores de información, son meros televidentes en el sentido más peyorativo de la palabra, que se van a poner delante del medio, es decir, se van a poner delante del ordenador y van a decir ir enviándome la información que yo la consumiré. Esa es un poco la primera aproximación a la web 1.0, a esta primera versión. Se cambia el buzón postal por un correo electrónico, ¿vale? Es decir, hay una serie de características que nos da la impresión de que no se dieron cuenta del potencial que venía y esto acabó con el dinero es muy cobarde y a finales de 2001 esto petó. Es decir, el famoso crash de las empresas .com, que es cuando Terra pasó a valer lo que valía y donde muchas empresas, muchísimas empresas que habían invertido grandísimas cantidades de dinero esperando recuperarlo rápido, que es un poco donde se confundieron, porque como veremos no hay normas en esto de la web 2.0, las normas son muy volátiles y cambian muy rápido y las fidelidades no son nada, no perduran. La fidelidad a alta vista, que era un buscador mítico, pues cayó rápidamente. Yahoo está ahora pasando las canutas. Es decir, no hay una fidelidad como se esperaban las empresas que estaban invirtiendo este dinero y esto pues petó. Es decir, pego una castaña importante, pero no todas las empresas que había en internet petaron. Es decir, habían esas pequeñas islas, como pueda ser eBay, o como pueda ser eBay es un sitio de subastas donde la gente publica productos para vender y la gente los compra y tal. O Amazon, que es una herramienta mítica en el tema de la venta en particular de libros, pero prácticamente ahora puedes comprar cualquier fricada que se te ocurra, la tienes en uno de los apartados de Amazon. Ahora tenemos Amazon en España también, con lo cual el envío o el gasto de envío, el coste del envío, pues lo están reduciendo también mucho. El coste de la lengua, Amazon se ha mantenido en inglés hasta hace seis meses prácticamente, que han abierto en España. Ahí ha habido unas barreras que se van limando. Bueno, pues Amazon ya estaba antes de la petada esta de las .com. Y ya utilizaba ciertas características curiosas que Tim O'Reilly ya empezó a estudiar entonces. Pero claro, esas empresas también necesitaban dinero y ese dinero se lo tenían que dar los inversores. Y los inversores estaban muy escamados con lo que les había pasado no hacía mucho tiempo. Y la etiqueta 2.0, por eso os ponía ahí, el 2.0 simplemente es una etiqueta que se le puso como diciendo nosotros no tenemos nada que ver con esto que ha pasado. Es decir, esto que ha petado no es nuestro negocio, nuestro negocio es otra cosa. Y bueno, es un poco en el que nos vamos a centrar. Y la característica común, más allá de tecnología, más allá de todas las características que ponía Tim O'Reilly era, que incorpora características sociales. Es decir, toda esta nueva Internet lo que hace es dar la voz a los usuarios. Es un poco el concepto que va a girar todo el rato y es el que decía él cuando decía, resúmelo en una frase, y decía, no, no, son los usuarios los que le dan valor. El cuadro o el entorno ha cambiado, ya no tenemos un webmaster o alguien que publica la información, que es el único publicador de información, sino que las ideas vienen también de otras personas. Es decir, aquí estos iconitos azules y lilas también piensan, también tienen ideas, y a través de una serie de herramientas como el etiquetado o la publicación con wikis, blogs, ya lo veremos también, los mapas, audios... Es decir, todas esas ideas se vuelcan en la web 2.0 y estos son los mismos que estos, los mismos de estos y unos cuantos más. Se organizan en redes, aquí tenemos los azules todos conectados, los lilas todos conectados, y consumen esa información. Pero no la consumen como esperábamos en el dibujo de antes, no la consumen solamente a ver qué me dice el webmaster, sino que a su vez, aquí no hay una barrera, ahí no hay un espacio en blanco tan grande como el que hay aquí, pero está difuminada y a la vez son los que generan la información. Esto de aquí arriba son los canales RSS, que la verdad es que este iconito lleva bastante tiempo y no han tenido el éxito que se les auguraba. ¿De acuerdo? Veremos que las redes sociales ahí han tomado la palabra. Bien, la idea más importante es esta, que es una etiqueta y que lo que hace es darle la voz a los usuarios y meter características sociales en el mundo de la red. Bien, esta época, la época dorada de este momento fue la era de los blogs, es donde cualquiera podía hacerse un blog de cualquier cosa y hablar de cualquier cosa. Y hasta ahora, que es un poco la idea de esta frase, hasta ahora lo que teníamos que hacer si no nos gustaba un medio de prensa, o si no nos gustaba un programa de radio, si no nos gustaba un programa de televisión, lo que hacíamos era cambiar de canal. Es decir, pues nos tocaba dejar ese canal, que otros usuarios, pues sí que les gustaba, y coger otro canal. Bien, la web 2.0 lo que ha conseguido es que los usuarios cambien el canal. Es decir, se ha cambiado internet y se ha cambiado al gusto o a las necesidades de los usuarios. ¿De acuerdo? Cuando en 2005, lo que os decía, cuando se inventa YouTube, y se dice, bueno, pues vamos a poner vídeos aquí al alcance de todo el mundo, son los usuarios los que han generado el YouTube que veis hoy. Es decir, si veis un YouTube hoy, ves un vídeo, ves un montón de vídeos relacionados, ves una valoración que han dado a los usuarios, ves comentarios que han dado a los usuarios. Otras características, ¿no? El vídeo lo puedes meter en cualquier blog o en cualquier periódico, puede incrustar un vídeo de YouTube, etc. Todo eso es porque los propios usuarios han ido demandando esas características y han ido modelando el medio, que es un poco la característica interesante de lo que ocurre al dar la voz a los usuarios. Es decir, pasamos de cambiar de canal, pasamos a cambiar el canal. ¿Cómo? ¿Cómo lo cambiamos? Pues fijaros, primero, en aquellos años primeros veíamos un periódico en internet, bueno, pues esta es la noticia y no había más conversación en la noticia. Hoy en día todos los periódicos de internet, prácticamente todos, tienen la sección de comentarios. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer sus comentarios, no suelen tener muchos éxitos, pero también, veis, me refiero a los comentarios propios, porque, bueno, están la figura de los trolls, que no sé si los conocéis, pero son estos inasequibles al desaliento que van a bombardear con sus ideas cualquier noticia que no les guste. Pero sí que veréis que hay toda una retaíla de iconitos al lado de la noticia, Facebook, Twitter, Google+, ahora, un montón de iconitos donde compartir esa noticia. Todo eso antes era inimaginable. ¿Por qué? Pues por lo que digo ahí. Es decir, puedo comentar, puedo recomendar a mis amigos, puedo publicar incluso, crearme un blog, son tres pasos en Blogger, uno, dos, tres, crea el blog, ponle nombre y ponte a publicar. ¿De acuerdo? Otra característica interesante que la explotó muy bien Amazon es que los usuarios generan valor, valor, no penséis solamente en publicando en la Wikipedia o publicando blogs o haciendo tareas voluntariamente, es decir, voy a generar contenido para la web, sino que simplemente con navegar por Amazon estamos generando contenido. Y si os fijáis, cuando veis, te vas a Amazon y buscas un libro de tu interés o un artista o un libro de tu interés, abajo dice, los usuarios que han visto este libro además compraron este, este y este. O los usuarios que han comprado este libro además se interesaron o estuvieron leyendo la reseña de este, de este y de este. Es decir, yo voy a Amazon y compro un libro. No soy consciente de que estoy generando conocimiento para Amazon. Sin embargo, esta es la característica que Amazon supo aprovechar, dijo, no, no, la portada, el ISBN, la editorial, el año, todo eso lo tenemos todas las tiendas de libros. A todas las tiendas de libros tienen acceso a un catálogo donde los datos básicos del libro están ahí. Ellos no pusieron esos datos del libro en internet y dijeron, voy a vender. No, enriquecieron toda esa información que iban recopilando no voluntariamente, sino simplemente por los clics y generaron información a través de eso. Por eso decía ahí que los usuarios participan sin hacer nada, solamente navegando. ¿De acuerdo? Ni que decir tiene que se está oyendo muchas voces de que Facebook está monitorizando los gustos de los usuarios. Pues efectivamente, es decir, están analizando qué es lo que te interesa a ti sin que tú estés aportando ese valor. Es decir, tú no dices, pues a mí me gusta la música de esta categoría o de este estilo. No, simplemente pues tú escuchas música. Lo que pasa es que hasta ahora lo escuchabas en la radio y habían estudios generales de medios que son una especie de estudio a base de hachazos. No es un estudio fino de ver cuánta gente hay escuchando de verdad en este momento, sino son estudios estadísticos. Ahora no, ahora podemos saber incluso cuánta gente hay leyendo una noticia en un determinado momento. Hay una curiosidad también en estas redes o en este mundo de la web 2.0. Y era que se pueden crear redes o se pueden conectar con otros nosotros, que es un poco el concepto este de las redes sociales, con extremada facilidad. Es decir, tú a lo mejor eres aficionado a un determinado deporte o a un determinado tipo o a una determinada era en el arte. Y estás aislado, estás aquí en Valencia, en una ciudad, y hace 10 años, no voy a poner mucho más atrás, pero hace 10 años, pues como mucho, podrías estar en un club muy reducido de personas. Internet ahora lo que hace es que podemos crear redes que giren alrededor de un tema, y cuando seguís algún blog lo veis enseguida. Es decir, hay un blog que habla de un tema y se republican. Es decir, alguien publica algo interesante, otro alguien comenta eso que ha publicado alguien que le ha parecido interesante, y se crea una pequeña red, es lo que llamaban la blogosfera, que está ahí alrededor de un tema determinado. Serían los muñequitos verdes, los amarillos o los rojos. Otra característica interesante es que todos estamos en Internet, si no ya como personas físicas, y en este caso a las instituciones nos interesa saberlo, las instituciones culturales, cualquier institución, cualquier organismo, tiene presencia en Internet, quiera o no quiera. Es decir, estamos ahí. ¿Por qué? Pues porque la conversación va a estar con nosotros o a pesar de nosotros. Yo creo que esa es una característica interesante, y cuando veamos un poco los motivos para estar o no estar en esto, pues veremos que si queremos hacer oír nuestra voz, no podemos ponerla en nuestro portal web. Porque a mi portal web no van a venir, o quizá no vengan las personas interesadas en oír mi voz. Lo que tengo que hacer en esta nueva web es ir donde está la conversación. Y si hay una red de blogs que hablan de un determinado apartado de la cultura, pues lo que hacemos es ir ahí. Es decir, si Facebook tiene 500, 600, no sé cuántos millones de usuarios tendrá ahora mismo, porque en el curso este de la web 2.0, pues entre las dos ediciones, hacíamos dos ediciones, una a principio de año y otra a mitad, teníamos que actualizar continuamente, porque empezaron con 300, luego eran 400, y ahora ya creo que van por 700 millones de usuarios conversando. Lo que tiene que hacer la institución es ir ahí, que es donde está la conversación. Porque yo me puedo quedar con mi opinión en mi blog, pero no llego a alcanzar al público objetivo, porque el público objetivo está hablando de mí en otro sitio, ya sea para alabar o ya sea para criticar. Porque a veces nos centramos mucho en la parte de la crítica. Como veis, todo esto lo que lleva es a que cambiamos el canal. No nos conformamos con lo que nos ofrecen los medios y lo que hacemos es cambiar el canal. Se ha producido también ahora en los últimos años un efecto vuelta. Es decir, la blogosfera conectaba gente que no se conocía de nada, pero que estaban unidos por un tema de interés. Ahora, se está produciendo una vuelta con servicios como Google Plus, este más uno, que sale a veces en muchas páginas, o el me gusta, este dedito de Facebook. Lo que estamos haciendo es, nos interesa mucho lo que diga la gente, pero nos interesa muchísimo más lo que digan nuestros amigos. Dejemos el concepto de amigo, hagamos un concepto laxo de los amigos, interpretémoslos como una conexión entre personas. Y efectivamente, nos interesa muchísimo más lo que opinan nuestros amigos respecto a la película que acaban de estrenar el viernes y que uno de nuestros amigos ha ido a verla, que lo que puedan decir 40 críticos en los medios tradicionales que vayan a publicar, pues esta película le pongo tres estrellas, le pongo cinco. Tú ponle cinco, pero como mi amigo que sabe lo que me gusta y que nos gustan las mismas pelis, me diga que es una castaña, yo no voy a ir a verla por mucho que le pongas cinco estrellas. Esa vuelta, o esa, le llaman la localización, que es una especie de híbrido entre lo global y lo local, pero es lo que ha caracterizado la fuerza que tienen las redes sociales ahora mismo. Es decir, yo ahora a través de Twitter, Twitter un poco más abierta o más extensa que Facebook, pero a través de Twitter tengo una serie de contactos y yo me entero inmediatamente de lo que me están diciendo la gente que a mí me interesa seguir, en cualquier ámbito. Hay instituciones culturales, hay museos donde están continuamente publicando todo lo que van a hacer, las exposiciones, etcétera, cosas que de otra forma a lo mejor no te enterarías. Es decir, el Museo de Prehistoria organiza unas jornadas chulísimas en enyacimientos arqueológicos donde hay gente disfrazada de la época y demás. Bueno, pues si yo no estoy en Facebook agregado ahí, no me entero de que se realiza esa... esa jornada. Es decir, la institución ha venido donde está la conversación, yo soy amigo, yo tengo una relación con esa página y en esa bola de nuestros amigos yo me entero. Es más, puedo decir, voy a ir a esta excursión, ¿quién se apunta? De mis amigos cercanos. O la segunda parte que también hay que aprovechar. Si a mí me parece una experiencia fabulosa, lo voy a decir en las redes sociales. Y se lo voy a decir a mis amigos cercanos y van a valorar esa opinión mis amigos. Bueno, pues, vamos, impeminablemente otra de las características que caracterizan a esto de la web 2.0 es que la tecnología está en todas partes. Es decir, ahora mismo, en el bolsillo, llevamos teléfonos, me he tenido que hacer una lista, es decir, esto es el sueño de un treki de estos, o parecerías que acabas de salir de una película Star Trek de los 80, si enseñaras el móvil y dijeras que llevas un GPS, un acelerómetro, que mide en qué posición está el móvil, una brújula, una cámara de fotos, una cámara de vídeo de alta definición, ya no solamente una cámara de vídeo, le damos una cámara de vídeo de alta definición, una grabadora de sonido, una radio, puedo ver la televisión. Y, novedad, el próximo teléfono que va a sacar Samsung y Google lleva un barómetro. O sea, es algo que choca un poco y que dices, bueno, ¿y para qué quiero yo un barómetro en el móvil? Bueno, pues, como veis, esto nos lo han metido en el bolsillo, es decir, lo llevamos encima, y llevamos encima lo que os decía, ¿no?, el sueño de un treki de hace 15 o 20 años. Y creo que además sirven para llamar por teléfono, me lo han comentado. Está en todas partes y lo podemos aprovechar. Veremos algunas características, hace poco, o podéis entrar en museos donde os dan el zapatófono este, la audioguía, donde eliges el idioma y te lo pones en la oreja. Bueno, pues, eso es una inversión que ha tenido poco recorrido, porque ahora mismo, por la misma regla de tres, te pueden ofrecer un archivo MP3 en tu idioma, en el idioma que quieras, y lo puedes ir escuchando en tu reproductor MP3 o en tu móvil. O, como veremos, si el vídeo se deja oír, porque si no me va a tocar hacer la musiquita con la boca, hay un vídeo que nos da problemas, veremos que lo que estamos haciendo son guías al estilo de Google Street View. Es decir, quiero ver tal cosa del museo, pues mira, tienes desde donde estás, gira a la derecha, en la sala siguiente, luego pasas por la cafetería, te vas a tal sitio. Es decir, son las audioguías con esteroides, ¿vale? Bueno, eso lo veremos, me estoy adelantando. La idea es que llevamos esa tecnología en el bolsillo y si no que se lo digan a Apple, ¿no?, con los iPads y con los iPhones estos, el éxito que ha tenido por hacerlo todo sencillo y ponértelo en el bolsillo. Y, ojo, no busquemos versiones cerradas de los productos porque no existen. Todo es una beta, para quien no esté familiarizado con el término de las betas, la beta es la versión que va antes de la alfa, es decir, es la versión de pruebas, la versión que pueden haber fallos, que haces no sé qué y peta, ¿vale? Eso sería discutible porque luego las versiones de verdad también petan. Pero, digamos que hasta que entraron las herramientas estas web, teníamos un mundo que funcionaba por versiones. Windows 95, Windows 2000, Windows 2000, Office 2003, tal. Versiones cerradas. Ahora ya no. Ahora la versión está cambiando. Ahora nosotros tenemos, un compañero y yo que está por ahí al fondo, en el curso este de las herramientas web o de web 2.0, pues prácticamente no podemos hacer materiales que se tengan que imprimir, que bueno, la idea también es no hacerlos. Pero estamos continuamente cambiándolo porque en seis meses, un producto como Google Docs, que es una especie de ofimática en la red, pues ha cambiado, o lo inimaginable, es decir, está incorporando continuamente novedades. Damos un dato, hay un dato curioso de una entrevista del creador de Flickr, que decía que en sus momentos álgidos, Flickr tenía versiones nuevas cada media hora. Es decir, los programadores estaban arreglando cosas o incorporando mejoras y subían una versión, o sea, tú el Flickr que entrabas ahora no era el mismo que el que entrabas mañana por la mañana. Había cambiado algo dentro. A eso se refiere lo de la beta permanente, que llaman, ¿no? Y lamentablemente no hay descanso. Me encontré esta imagen, me pareció graciosa, porque no hay descanso, no puedes parar. Esto está continuamente en movimiento y no hay forma de detenerlo. Otra cosa curiosa de la web 2.0 y que chocó un poco cuando el tema este de las .com es el tema de la financiación. Toda esta movida de herramientas, toda esta movida de YouTube como servicio de visionado de vídeos, o el Amazon, etcétera, funciona gratuitamente para el usuario. Gratuitamente, entre comillas. Ya os decía que en Amazon solo con comprar ya estábamos generando valor para Amazon. ¿Vale? Pues eso también es una forma de contribuir o de pagar ese esfuerzo, o de pagar ese servicio que me está ofreciendo. Entonces, pone ahí que se financia con imaginación y además funciona muy bien a través de micropagos. Es decir, la publicidad tradicional, tú ves un anuncio y el hecho de verlo, me interese o no, se paga. Tú tienes un anuncio en prensa y te dicen, te garantizamos un millón y medio de impactos. El impacto es que me dé a mí en el ojo. ¡Poing! Vale, ya lo he visto. Pero, ¿por qué tengo yo que pagar un millón y medio de impactos si eso me va a producir diez ventas o cien ventas? Da igual. Bien, pues la forma de financiar muchos de los servicios de Google es con el tema de los anuncios estos que veis a la derecha. Que cuando yo busco información sobre cocinas o sobre cualquier entorno, a la derecha me salen unos anuncios patrocinados. Bueno, pues que salgan ahí esos anuncios no cuesta dinero. Es decir, a mí no me cuesta dinero poner un anuncio en una página de Google porque se me ha roto la tele de un servicio de asistencia técnica. A mí lo que me cuesta dinero es si el usuario hace clic en ese anuncio. Y eso me puede costar, a la persona que pone el anuncio, le puede costar veinte céntimos o le puede costar un euro y medio. Si es una palabra clave muy genérica. Si yo pongo reparación de televisores y compro esa palabra en subasta, cuando alguien haga clic en ese anuncio, si me quiero garantizar que me lo haga a mí, pues a lo mejor me cuesta tres euros ese clic que hace el usuario. Y luego depende de mi sitio web o depende de mí si le formalizo la venta. Es decir, ya tengo que ponérselo atractivo para formalizar la venta, pero eso ya es cosa mía. Es decir, he pasado de un millón y medio de impactos a pagar a la gente que por algo, por algún interés, ha pulsado en mi anuncio. Bien, pues ese tipo de anuncios es el que está funcionando y el que genera a través de micropagos, genera macroingresos a empresas como Google, por ejemplo. Pero no solamente tenemos que fijarnos en el tema de los anuncios. Vayamos a herramientas. Tenemos herramientas como Google Docs, que si tú las utilizas habitualmente son gratuitas. Ahora, si las utilizas en tu empresa y te quieres garantizar un servicio de 24 horas de asistencia técnica, etcétera, etcétera, y unos servicios adicionales, pagas un coste, un coste por el uso, pero que no te van a venir al año que viene diciendo págame porque he aumentado las funcionalidades de esta herramienta. No. Tú pagas y esas funcionalidades se van extendiendo. Pues bueno, si alguien de la sala compra Microsoft Office, el paquete ofimático, que vale una pasta, pues sabrá lo que ha evolucionado en estos 10 años, que por ejemplo, o en estos 7-8 años que está la versión de Google Docs, pues el paquete de Office también ha evolucionado, pero ha evolucionado a base de pagar cada dos años o tres una nueva versión que hace cosas nuevas, las uses o no, pero si quieres tener la última versión tienes que pagar. Bueno, pues el coste por licencia, olvidémonos del coste por licencia y pasemos al coste por uso. Esa es una de las características también en cuanto a costes. Hemos pasado de derivar el dinero, de comprar la herramienta, y eso también es muy interesante para las instituciones, de comprar servidores carísimos, con un software carísimo, a comprar el servicio, a irme a Amazon, que me puede alojar la información en sus servidores, y yo lo que pago es por el servicio, pago por el uso. Y también pago porque me lo pongan en marcha. Es decir, esto, como veis antes, al muñeco este de test, que está basado en un caso real, eso de dar con la cabeza en el ordenador, pues hace un rato estaba a punto de darle con la cabeza en el ordenador, con el maldito audio, pero lo que podemos hacer es pasar el coste de pagar por la licencia a pagarle a un tipo que sepa hacer de esa determinada cosa. Porque como esto va tan rápido, hay gente muy especializada, pues bueno, yo quiero facilitarme este servicio. Y yo no voy a pagar por la herramienta, sino por el servicio. Eso creo que es un punto muy interesante. Y por último, y dejo ya el tema este del coste, que se me está desmadrando un poco, pero no quiero pasar sin hablar del micromecenazgo, el crowdfunding, este, es una palabra muy rara, me gusta más micromecenazgo, que es pedirle pasta a los usuarios. Es decir, yo no tengo ahí una masa de usuarios que confían en mi proyecto o que confían en mi servicio. Bueno, pues abro una cuenta y les digo, ingresarme pequeñas cantidades, lo que puedas aportar, pero que cuando sumas todas esas pequeñas, lo de la larga cola, que es un concepto un poco extraño que lo podríamos explicar, lo que hacemos es sumar todos esos pequeños ingresos y lo que conseguimos es una financiación potente. Voy a hablaros de dos proyectos. Una es la película El Cosmonauta. Hay una película que está hecha el guión, que tú puedes consultar el guión, y te puedes convertir en productor. Le ingresas 100 pavos en la cuenta de financiación y apareces en los créditos. Es decir, cuando llegue el momento de que esa película salga en el cine, tú vas a aparecer en los créditos como productor de esa peli. O una revista científica que va a salir dentro de poco, que es el Amazings, es una revista científica que la han hecho los editores de un grupo de blogs de ciencia. Se han cansado de las revistas que hay y han dicho, no, vamos a hacer un formato en color, vamos a hacer artículos interesantes, vamos a hacer artículos más largos que las revistas de ciencia más populares, que se han convertido en pequeños bocaditos de ciencia reduciditos. Pues no, estos te dicen, no, te voy a hacer un artículo que te vas a cagar sobre la relatividad o te voy a hacer un artículo. Bueno, pues esa revista han recogido la pasta, es decir, tú has comprado la revista antes de que exista. La revista no existe. Tú participas y ingresas una cantidad de dinero y entonces depende. Si solo quieres la revista, pues ingresas una cantidad. Si tú quieres salir como patrocinador de la revista, pues ingresas otra cantidad. Como digo, a final de cuentas se financia con imaginación. Es otra de las características de esta web. Y por último, la última característica que quiero presentar es una que se escapa en todos los rankings estos de la web. Y es que ahora todo es digital. Vídeos, documentos, objetos tridimensionales, que hasta hace poco no podían ser digitales. Ahora hay objetos tridimensionales en formato digital. Y los tenemos en el salón. Es decir, te puedes poner una tele con 3D en el salón. Impresoras que imprimen modelos tridimensionales. Es decir, ya hay comercializadas impresoras que te imprimen un modelo tridimensional. Es decir, el convertir la realidad en bytes, en unos y ceros, lo que nos lleva es a que los podemos transmitir por las redes a toda pastilla. Es decir, el hecho de que cualquier cosa se haya virtualizado está cambiando continuamente el canal. Y si no, pues que se lo digan al mundo de la música, después al mundo del cine, ahora al mundo de los libros. Es decir, la forma de comercializar productos ha cambiado totalmente porque cualquier producto lo podemos hacer digital. Esto es un poco el resumen de lo que yo quería hacer hincapié en el tema de la 2.0. Pero, lo he dicho, teletipo de última hora, web 2.0 ya está obsoleto, ya es un concepto que no está recogiendo todo lo que significa la web 2.0. Y se empieza a hablar, y a mí me gustaría ya, a partir de ahora y de aquí en adelante, hablar de la web social como un concepto mucho más amplio y como un concepto que jubila ya el término 2.0, seis años en internet es una eternidad, y pasamos a este, en vez de numerarlas, porque hay quien habla de 3.0, creo que algún compañero ya le han preguntado por la web 4.0, esto ya es una pequeña paranoia, dejémoslo en web social que creo que recoge todos los aspectos a los que me he referido. Y muchos más, pero insisto, es los que me han parecido interesantes a mí. Bien, ¿cómo va a afectar todo esto? O sea, cuando me propusieron la ponencia, digo, vale, todo esto está muy bien, ¿y qué pasa con las instituciones culturales? Y digo, bueno, pues voy a intentar recopilar información a ver qué dicen en las instituciones culturales, por ejemplo, de sus principios. ¿Cuáles son los principios? Y encontré por aquí esta publicación, la están tuiteando en el hashtag este, en la etiqueta Cultura y Web, os recuerdo, donde podéis ir haciendo ya preguntas para la mesa redonda. Ese trabajo, ese documento, habla de una cosa que se llama la nueva museología. Yo no tenía ni idea de que esto existía, pero había un párrafo muy interesante que hablaba de los principios. Y decía, hablaba de principios como democracia cultural, me parece un concepto muy interesante, hablaba de comunidad, de territorio, de concienciación, de ser sistemas abiertos e interactivos y del diálogo entre sujetos y multidisciplinaridad. Estos dos últimos son la leche. Y yo digo, joder, pues si estos son los principios de los museos, pues vamos bien, vamos por buen camino. Luego también dije, bueno, y los objetivos, a ver qué objetivos tienen los museos. Y encontré por ahí una serie de cartas de servicios que estuvieron muy de moda en los 90, aquello de hacer una carta de servicios con la misión, la visión, qué somos, dónde vamos, de dónde venimos, todas aquellas cuestiones. Y sí que estuve leyéndome algunas o incluso algunas genéricas, ahí también tenéis el tuit con el Ministerio de Cultura, y repetidamente aparecían estas. Favorecer el acceso físico e intelectual a las colecciones. El físico, pues lo dejamos para el Museo de Presencia Física, pero el intelectual tiene buena pinta. Divulgar, divulgación de los contenidos. Es decir, uno de los objetivos de un museo es divulgar los contenidos. Pues bueno, es interesante también. Luego habla de la exhibición ordenada, de la ordenación, no ordenada de que no estén por ahí, sino que tenga su catalogación. Habla de facilitar la consulta y el estudio a los investigadores. Muy interesante también. También favorecer las relaciones con otros museos y uno que encontré en bibliotecas que era garantizar el préstamo. Bueno, pues ya veremos si nos creemos esos objetivos, porque todo eso está muy bien, pero hay uno en particular que es el tema de la divulgación de contenidos, que nos obliga a una reflexión en las instituciones culturales. Y es que si de verdad queremos divulgar los contenidos, pues a lo mejor hay que saltar de la C, de todos los derechos reservados, todos, absolutamente todos, es decir, no puedes hacer nada con este contenido, pasar a licencias públicas. Ignasi nos hablará después de las licencias Creative Commons. Y efectivamente, si pasamos ese tipo de licencias, pues podremos cumplir el objetivo de la divulgación de contenidos. Es decir, ahora es cuando vamos a ver si nos creemos o no que ese es un objetivo o si solo se puso en la carta de servicios por cumplir el expediente. En cuanto a áreas de mejora, realmente no se publicó así. El estudio que os pongo también en Twitter no habla como áreas de mejora, sino que habla de carencias, carencias detectadas en el estudio de la relación de los museos con los ciudadanos. Lo que pasa es que queda mucho más bonito decir, bueno, pues las carencias son las áreas donde tenemos que mejorar. Creo que queda mucho más positivo. Una de las críticas era la escasa implicación de los usuarios en el diseño y mejora de los contenidos. Es decir, la institución publica, adopta un poco el rol este de la web 1.0 que os decía antes, de yo publico porque yo sé, yo sé lo que os quiero transmitir y yo esto lo publico y adiós muy buenas. Pues esa es un área de mejora donde se puede incidir. Carencias en comunicación y marketing. Hablábamos de esas jornadas del Museo de Prehistoria que si no las publicitan en los medios adecuados, pues puede que me las pierda. Bueno, pues también hablan de carencias en comunicación y marketing. Carencias a la hora de captar nuevos visitantes. Esta es muy interesante también. Bien, y escasa eficacia en las actividades de difusión o mejorar la eficacia en las actividades de difusión si nos ponemos a hablar de áreas de mejora. Pues bien, yo viendo esto, viendo los objetivos, los principios y las áreas de mejora de las instituciones culturales, pues no tengo más remedio de decir que efectivamente que la web social, que esta web que habla de las personas, pues es muy interesante y que nos puede ayudar mucho a conseguir alcanzar estos objetivos. Se nos adapta, vamos, como anillo al dedo. Bueno, si encima le metemos el entorno este de crisis económica que estamos viviendo y que muchas de estas herramientas son muy sencillas, muy prácticamente gratuitas, vamos a ver ejemplos que no, vamos a ver ejemplos que valen una pasta. Pero veremos otros también que son relativamente fáciles de acometer con inversiones realmente muy pequeñas. Bueno, ¿y qué pasa si no nos adaptamos, como instituciones culturales, no nos adaptamos a esta web social? ¿Eh? Que, por lo mismo que decía antes de las áreas de mejora y las carencias, pues ahora digamos, vale, y si no me adapto, ¿qué pasa? Pues hay un primer efecto que es que somos invisibles. Me pareció interesante el concepto este de que tendremos web zombies. La web zombie es estas webs que están muy orgullosas de cómo están hechas, pero lamentablemente están muertas y no se han enterado de que están muertas. Es decir, no hay interés, no hay conversación, es decir, no generan atractivo para este público de la nueva web. Yo creo que muchos tendréis ya en la cabeza, no solamente en instituciones culturales, sino en muchos otros aspectos, pues webs que están ahí pues porque tienen que estar, no solamente pues porque estoy en internet. Es una de las consecuencias. De esta otra ya he hablado antes y es que nos van a definir, van a hablar de nosotros y no vamos a estar para defendernos. Es decir, nos van a juzgar en rebeldía, nos van a poner a parir o nos van a halagar. Tampoco vayamos a ponerlo mal, pero en este caso me quiero referir a esa parte crítica y no vamos a estar en la conversación para defendernos. Esa es otra característica interesante de estas de y si no qué. En la captación de público que decía antes, que era una de las áreas de mejora, pues como no estemos en esas conversaciones, lo que vamos a hacer es perder un público joven, que cada vez lo va a ser menos, porque evidentemente ese público va a ir creciendo, pero que es el que continuamente está utilizando los medios sociales y los medios móviles estos de los que hablábamos para comentar con sus amigos y decir, pues estoy en una exposición chulísima de no sé qué cosa o este concierto es la leche. Hay un estudio que ha salido hace poco, que es la encuesta de equipamiento 2011 del INE, con una de las consecuencias del estudio muy interesantes, que dice que nueve de cada diez usuarios menores de 24 años participan activamente en redes sociales. No es un 30, ni un 40, ni un 60%. Son nueve de cada diez usuarios menores de 24. Esos dentro de seis años, si las cuentas no me fallan, tendrán 30 y dentro de diez tendrán 34. Es decir, el público nace ya, son nativos digitales y tendremos que adaptarnos a eso, no hay más remedio. También en todos los estudios que hay del impacto de la web social o de la web 2.0 en las instituciones culturales, se habla siempre de mucha correlación entre la visita virtual al museo, entenderme la visita virtual como visita al museo o visita a los vídeos de YouTube que hay publicados por el museo, o a los sets, los álbumes de Flickr que hay publicados de fotografías. Hay una correlación muy grande entre la visita virtual y la visita real. Los museos que tienen mucha implantación en las redes sociales generan, incluso a través de las propias redes sociales, generan muchas visitas reales. Pues bueno, aumentando unas podemos tener las otras. Aquí se dan dos aspectos. Uno es la preparación de la visita real, es decir, si os vais a París y vais a visitar el Louvre, pues ahora lo tenéis facilísimo para daros una vuelta por allí. A ver qué es lo que hay, a ver qué quiero ver. Voy a hacerme mi catálogo de obras que no quiero perderme. Es decir, tenemos la parte preparatoria y luego tenemos la recordatoria, de decir qué chulo era aquello, voy a rememorarlo, voy a ver qué hacen de nuevo en un determinado museo, en una determinada institución. Esa visita virtual puede servir para estas dos cosas. En cuanto a lo que comentaba también Eva, del servicio de formación, de los nuevos entornos educativos, es decir, el nuevo aprendizaje ya no está incluso en las últimas o en las cuestiones que se hacían en formación hace dos años, que era yo monto un campus virtual con sus salas de chat, con sus foros y tal, pero monto un campus virtual cerradito, eso está pasando a unos entornos abiertos, personales, los personal learning environment, creo que se llaman estos, donde se está pasando de esos entornos cerrados a entornos más amplios. Es decir, a que los alumnos hagan trabajos publicándolos en un blog, o elaboren un mapa con determinados hallazgos arqueológicos. Es decir, se ha abierto ese campus que, y en las experiencias de formación de los últimos años están yendo por ese camino, se abre el tema de la formación, se abre a estos nuevos aspectos. Estas eran un poco las cinco o seis características que decíamos de, bueno, y si no nos subimos, y si no entramos en esta tecnología, ¿qué pasa? Yo llego a la conclusión de que hay que subir, de que el tren está en marcha, y que nos queda, sí que nos queda una cuestión. Podéis elegir en qué vagón vais. Podéis elegir si queréis ir en el vagón de proa y experimentando todo lo que sale, o si, y mi recomendación particular es ponerse cómodamente en un vagón central, donde nos vayamos a tecnologías ya consolidadas, donde nos vayamos a terrenos ya desbrozados, pero que nos permitan tener más garantía de éxito. O, bueno, podemos ir también en cola, en fin, eso ya lo dejo a cada uno. Bien, vale, pues me decido y digo, vale, voy a subir un par de reflexiones antes de subir. Una me la facilitó un estudio de Javier Espadas, de la Fundación Thyssen, donde el tío decía, vale, en la web 1.0 estamos cómodos. Es decir, cogemos la vitrina, la ponemos en Internet, ponemos ahí las fotos, cogemos los documentos que hemos generado, los colgamos en Internet. Vale, eso sería una institución 1.0 en Internet. Si nos vamos a esta, de la conversación, de estar en donde existe la conversación y de participar en ella, ya no es una cuestión del departamento de marketing ni el departamento de preparar las exposiciones. Toda la institución está implicada en cualquier proceso de estos de web social. Es decir, no podemos elaborar una respuesta a una pregunta que se hace en la web social, pasársela a nuestro jefe, que el jefe la avise, que luego después se la pasemos a informática, que informática lo maquete y lo ponga en la página web. No hay tiempo para esto, el usuario ya se ha aburrido, ya se ha ido. Necesitamos que todas las personas, toda la, lo que decía también Eva, olvidémonos de la chatarra, en este caso estamos hablando de personas, todas las personas se tienen que involucrar con ese paso a la web 2.0 y, por tanto, tenemos que estudiar previamente si podemos acometerlo o no, viendo si, pues bueno, si tenemos a una gente que pueda asumirlas. El documento es muy interesante, también lo están tuiteando ahora mismo, el subtítulo es De enlazar documentos a enlazar personas. Creo que es un subtítulo interesantísimo. Luego, hay unos nuevos retos, unas nuevas estrategias, César Carreras os va a hablar de ellas en una de las ponencias, pero hay nuevas normas, es decir, esto no funciona como estábamos acostumbrados. Y simplemente dar un par de pinceladas y pasamos ya a ver las pruebas. Este grafiquillo es el efecto Streisand, es un efecto muy famoso de 2003, y es que pretendiendo que la web se iba a comportar igual que se comportan los medios habituales, pues Bárbara Streisand tenía unas fotos de su casa en Malibú, no quería que se vieran y dijo, pues lo llevo a los tribunales y que bloqueen el acceso a esas fotos, que son personales, que son mías. Pues bueno, ahí tenéis el pico, eso es un mes, esos son los impactos de las fotos, de quienes vieron las fotos, y el último pico ese que sube para arriba es la presentación de la demanda en los tribunales. Ante la presentación de la demanda consigues el efecto completamente contrario al que pretendes. Tenemos casos en España, estaría el efecto Bisbal, del descuido este en Twitter. Es decir, hay unas nuevas reglas que hay que tener en cuenta, lamentablemente muchas se aprenden fallando y corrigiendo errores, pero que no estaría de más que las estudiáramos y que las viéramos. Así que un último consejo, tengan mucho cuidado ahí fuera, Internet está lleno de este tipo de cosas. Vamos para allá, no os voy a decir no salgáis, porque este hombre sí que decía salgan, pero tengan mucho cuidado. Y vamos al tema de ver experiencias y de ver cosas ya reales. ¿Qué están haciendo las instituciones culturales ahí fuera? Aquí esta es la parte donde podríamos estar el tiempo que fuera necesario. Si me vais a permitir el chiste, vamos a ver el estado del arte, y va a ser en el sentido más literal de la palabra. ¿Qué hay en el tema del 2.0 y particularmente en museos y en salas de arte? He estado todo el rato hablando de escuchar, de conversar, de la gente, de las personas, y me pareció interesantísimo este proyecto del MoMA. Aquí hay dos estrategias. Yo puedo poner un buzón de sugerencias, tanto físicamente, ahí en la puerta, como virtualmente, en mi portal. Y realmente ese buzón de sugerencias, pues quien haya trabajado con este tema de los buzones de sugerencias, pues verá que realmente lo que crían son telarañas habitualmente, porque no hay mucha participación. Bueno, el MoMA se inventó esto del IWEN MoMA AND, puntos suspensivos, y te daba un flyer, un papelito, te daba un boleto, y la gente pinta en el boleto y lo cuelga en un tablón físico en el MoMA. ¿Qué te ha inspirado el MoMA? ¿Qué te ha inspirado la visita? Es una forma de escuchar. Pues bien, luego tenemos una página web donde tienen publicados esos folletitos, los publican en web, lo puedes buscar, puedes buscar el tuyo, y, por supuestísimo, publicarlo en Facebook. He estado en MoMA y mira lo que pinté. Y, bueno, pues vemos un par de ejemplos más. Pues este descubrió que, esta persona descubrió que su hijo, David, le causaba hambre, el arte moderno, porque estaba hambriento. Podemos ver este otro, que me parece interesantísimo, que es lo que piensa un niño de dos años de su visita al MoMA. Supongo que ahí estaría diciendo, eso lo sé hacer yo también, por permitirme la broma. No se ve bien ahí, pero bueno, es un dibujo. Y ahí abajo su papá ha puesto, tengo dos años, soy Maxi, soy de Nueva York. Bueno, si veis, ahí abajo cada uno es de una punta del mundo. O este otro, que es un poco ya más elaborado, y es, pues fui, me pareció sorprendente, y me llenó de inspiración. Es una persona de Brasil. Bien, pues no solamente esto, sino eso lo descubrí también más adelante, cuando ya tenía presentada esta diapositiva, y es que tienen un blog donde el propio personal del MoMA, algunas de estas que están, ahí arriba a la izquierda hay una muy interesante, que son verdaderas obras de arte, las critican y hablan de ellas. Es decir, se publican un flyer de estos y hablan de ellas. Entre otras cosas, porque también artistas que han montado exposiciones, les han dedicado uno de estos folletos. Pero vamos, comentan los de cualquier persona. Esta me ha parecido una forma interesante de escuchar, una forma interesante de poner la oreja, y por supuesto el resultado va a ser mucho más, y si habéis hecho experiencias en alguno de los museos, siempre que pides el famoso libro de firmas, pues sobre todo los nanos se lo pasan bomba diciendo ahí qué chulo esto que he visto, pero bueno, incluso los mayores. Otra parte, estas dos primeras que quería presentar, que es el tema de la conversación. Es decir, ya no pongo una página web y digo, pregúntame algo en un buzón, que ya veremos si me contestan o no. A veces, no sé si lo habréis hecho, pero a veces preguntas en un formulario web de estos y jamás te contestan. Y ya no sabes, puse bien el correo o lo puse mal. Normalmente lo pones bien, lo que pasa es que no te contesta nadie. En las redes sociales, que son estos dos ejemplos, el Museo de Bellas Artes y el propio Museo de Prehistoria, lo que se establece son conversaciones. Y ante una exposición en el Museo de Bellas Artes de Pinaresi, hay una persona que dice, pues muchas imágenes de Pinaresi me recuerdan los espacios de Metrópolis, de Frislang. Y luego el museo le contesta y le dice, pues mira, sí, vamos a poner las imágenes, habla por ahí, dice, vamos a subir las fotos para que las podáis ver y tal. Es una gran sugerencia. Es decir, hay alguien al otro lado. Fijaros que esta vez sí que había alguien al otro lado. O esta, Patricia Ruz, que dice, bueno, estoy preparando un trabajo de búsqueda sobre la mujer en el mundo laboral y me gustaría que ponerme en contacto con alguien del museo y tal, pues el museo le dice, pues mira, puedes ir aquí, puedes ir allá. O sea, el museo es una voz autorizada. La gente sí que quiere oír voces autorizadas. Lo que pasa es que las tienes que decir donde te escuchen. Es un poco la idea o la reflexión de esta diapositiva. Hay una palabra que está bastante de moda, que es el tema este del content curator, que yo creía que era una cosa muy rompedora y luego me dijo una compañera documentalista, me dijo, no, no, si eso los documentalistas lo venimos haciendo desde hace ya años. Nosotros, uno de nuestros papeles principales es el del facilitador de contenido, el de, como voz autorizada, no te voy a dar la respuesta, pero sí que te puedo poner en el camino de qué documento necesitas leer o qué documento... Aquí, en ese rol, he encontrado dos herramientas muy interesantes. Una serían los buscadores verticales. Es decir, esto es coger Google y decirle, mira, me voy a hacer una, las custom search, las búsquedas personalizadas. Bueno, pues el museo Thyssen ha elaborado un buscador personalizado que recopila, es decir, cuando hacemos una búsqueda en el ArtMuse, estamos buscando en más de 100 museos que tienen ellos indexados en su catálogo, en su búsqueda personal. No sé si atreverme... Sí, le voy a dar y a ver qué pasa. Sí, mira, no ha ido mal del todo. Fijaros, es una búsqueda, yo puedo buscar ahí, pues, Picasso, puedo buscar lo que me parezca, ya lleva 500.000 búsquedas hechas y vas a buscar en toda esta lista de museos, en el Guggenheim, en el IBAM, en toda esta serie de museos de arte contemporáneo, galerías, fijaros si hay aquí, pues en todas buscamos, además creo que había una vista por ahí de iconitos, pero bueno, lo dejamos. Esta hay una donde te salen los iconos de los museos, y está muy chula, y esos son ciento y pico museos donde podemos buscar... A ver cómo vuelvo. Donde podemos buscar información de una forma mucho más personalizada porque el Museo Thyssen ha ejercido esa función y nos ha orientado a una búsqueda en esos buscadores. Luego también tenemos el tema del etiquetado colaborativo, lo que ahí llamo los favoritos de los campeones. El etiquetado colaborativo es qué lástima, yo tengo mis etiquetas de favoritos y me las voy guardando ahí, yo tengo muchos enlaces interesantes, qué lástima no poder compartirlos. Y esto es un poco lo que hace Delicius, y hay una etiqueta, que os la recomiendo, os la pasaré en Twitter también, que es la etiqueta Cultura 2.0, y ahí vosotros mismos, cuando encontráis algún link que os parece interesante y que está relacionado con la Cultura 2.0, lo podéis agregar, y entonces en vez de tener yo mis favoritos, míos, solos y para mí, lo que hago es compartirlos. Y Delicius se encarga de poner, si por ejemplo mucha gente tiene un favorito, es que debe de ser bueno. ¿De acuerdo? Y entonces establece rankings y aquí tenemos unos cuantos enlaces y tenemos para estar viendo qué ha compartido por ahí la gente. Mirad, hay una etiqueta aquí ya de web 3.0, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, hay un montón de recursos y etiquetas relacionadas donde podemos buscar sobre gestión cultural, sobre cultura en general, sobre recursos cultura. Si os fijáis, es una forma de ofrecer mis favoritos, ofrecer nuestros favoritos al resto de la comunidad. Estos tres aspectos que acabamos de ver, quizá el moma un poco más, pero son realmente económicos, son realmente baratos, no estamos haciendo una inversión en coste real a la hora de estar en Internet. Otra cosa son ya, esto ya son palabras mayores, es decir, aquí ya estamos en herramientas donde Google, que es una de las empresas donde uno de sus lemas es catalogar el mundo, organizar la información que hay en el mundo, pues tiene proyectos, y este me voy a callar y voy a dejar que lo veáis porque creo que es más que interesante. Bueno, estamos con el audio, dejarme un segundito. Vale. ¡Yepa! Vamos a ver si lo puedo ampliar. Vale, esa es la tecnología Street View, lo que veis en los mapas, pero dentro de los museos. Dentro de un museo, ellos van, hacen todas las fotos y luego además se centran en algunas obras de arte y hacen verdaderas librerías. Ahí están todos los museos. Y si veis, el nivel de zoom es espectacular. Ahí podemos ver hasta las cinceladas. podemos buscar otras pinturas del artista que estén en el museo que estén. y otros recursos que tiene el museo, es decir, el propio museo puede poner información relacionada con esa pintura. Esa es información adicional. El plano del museo para poder visitarlo. Uncio de cristal. y luego la parte final. Sí, ya está acabando. a nivel de detalles. Estamos en ese cuadrito blanquito que había ahí. Y esta parte es interesante. Ahí me puedo realizar mi colección de obras favoritas con mis comentarios. Incluso de un detalle. O sea, no tengo que guardarme el cuadro entero si no me puedo guardar un detalle. Y atención a la parte social de la jugada es que luego lo puedo compartir en Facebook, Twitter, donde me la... Esto es uno de los ejemplos. Es el Art Project. Hay otro interesante en este... Creo que lo voy a adelantar bastante. es la digitalización de los rollos del mar muerto. Los libros más antiguos que hay. También ha participado Google. Y lo que han hecho es, no solamente han digitalizado el rollo, sino que puedes navegar por él. Incluso ir versículo a versículo y tener la traducción del hebreo al inglés de cada uno de los párrafos. Creo que ahora aparece al final el... Esos son algunos de los versículos y podéis ir a donde está la escritura original en hebreo y hacer el zoom exactamente igual que lo habéis hecho en el cuadro. Esa es la traducción. Es así, es decir, esto está un poco teatralizado, pero el efecto es el mismo. Pinchas en un texto y tienes la traducción del versículo que se... que se presenta. Bien, esto en cuanto a la presencia virtual hay muchísimos ejemplos. En Google Earth hay una visita virtual al Museo del Prado. En fin, hay museos que se permiten su propio diseño, es decir, diseñan ellos su visita virtual. Creo que Thyssen tiene algo parecido, pero en este caso ha sido Google quien ha solicitado a los museos les ha presentado la herramienta y les ha dicho oye, si queréis participar yo voy allí con mis cámaras, hacemos todas las fotos y os presento, y os doy una presencia virtual. Estos son un poco los vídeos donde creo que voy a tener algún problemilla de audio. Eso es lo que comentaba de las audioguías. Antes teníamos que hacer una inversión en el hardware, en el cacharro que te va a hacer la emisión del audio y que tú vas pulsando pues estoy en el punto uno y te hace una locución en tu idioma y tal. Ahora el hardware, ahora el cacharro lo llevamos y lo superamos técnicamente cualquier teléfono móvil de estos de última generación le da 40 patadas a cualquier audioguía. Pero no solo porque te puede hacer la locución de lo que estás, de lo que o de lo que te están presentando, sino que, por ejemplo, esta del museo, este es el de la famosa Una noche en el museo, el Museo Americano de Historia Natural, tiene una aplicación de iPhone que no se oye, no sé por qué, porque la he oído 40 veces, pero donde podemos guardarnos nuestros favoritos, compartir en Twitter y Facebook, por supuesto, y tenemos incluso, a ver si sale ahora, cómo llegar, es decir, tú estás viendo el barosaurus ese y dices, bueno, ¿y cómo llego? Y esto es curioso porque, veis, tenéis la guía paso a paso de cómo llegar a cada uno de los sitios. En los tours te puedes organizar visitas, en fin, es una pasada de aplicación, la verdad, solo falta estar allí. Ahí tenéis las exposiciones, las exposiciones temporales, como te lo descargas de internet, no son cosas cerradas, las exposiciones temporales también están ahí y una especie de trivial donde te sale una pieza y te dice que digas lo que es. la cafetería, dónde están los servicios, por ejemplo, ya no hace falta que preguntes y si no te defiendes en inglés, pues le das al botonet y te lleva al sitio. Vale, esa aplicación es una cosa curiosa, ¿cómo saben dónde estás? Pues tú vas con el wifi activado y según en qué sala estás, estás conectado a un wifi. Entonces ellos saben perfectamente dónde estás, sería una especie, sabéis que el GPS dentro del museo no va a funcionar, pero tienen un sistema para decirte ahora estás en tal sitio, en este sitio hay estas piezas que puedes ver y si quieres ir a tal otro sitio, tal. Y luego cosas curiosas como por ejemplo el trivial este que te muestra una pieza y te dice dónde está o te has enterado de qué va esto, qué son huellas, de qué. Es decir, es muy interesante. Y fijaros, no usa una tecnología no usa una tecnología muy voy a ver si lo tengo aquí. Esto es un servicio web y no me resisto a poneros un poco el vídeo porque es una herramienta completamente online, es decir, ni tienes que tener un software en tu museo, ni tienes que tener grandes diseñadores que te elaboren los planos del museo o las exhibiciones, sino que directamente tú te lo guisas y tú te lo comes. Subes un mapa y es un entorno, ahí a la derecha es como va a ir quedando y además consigues que con una sola aplicación puedas ir teniendo diferentes museos ahí metidos. Ahí tenéis la lista de museos y, pues bueno, crea uno y como veis es un formulario web, no es una herramienta y ahí le dices dónde estás, pues ahí mismo y, pues, esto me lo, casi me lo voy a saltar y voy a ir ya cuando meten el plano. Además, en cuanto les mandas un correo enseguida te dicen relléname este formulario, ¿cuántas visitas tienes al año? ¿Cómo de grande es tu museo? ¿A qué se dedica? Y, por supuesto, pues ya te dirán lo que te cuesta semejante virguería. Ahí acaban de subir una imagen pues más crea uno se me cae, más crea de uno, etiquétalas, más crea de uno, más crea de uno, más crea de uno, ya se ve que se me dice la conexión del teléfono y se me produce y me cae. Es muy interesante si está el plano por aquí, pero aquí es como un ejemplo del plano que ha subido la planta principal del museo. Esa planta principal y ahora vamos a poner los diferentes elementos que hay en el museo. Es una plantación muy interesante ahora de presentarlo como una herramienta que te va a hacer la planta. la planta principal y volvemos si querés. Hombre, el flash player. Una actualización del flash player. Esta es la aplicación no tan ambiciosa y esta sí que programada en duro del Guggenheim, pero también tiene una aplicación móvil para las visitas que serían un poco las nuevas audioguías o las audioguías con esteroides que os decía antes y lo interesante es que son dinámicas. Es decir, no es como la audioguía que cuando he creado las locuciones ahí se quedan, sino que todas las exposiciones que yo vaya poniendo en mi espacio web pues van a estar inmediatamente porque es una conexión en directo a través de internet. Bueno, pues ahí tenéis esta es la de también tiene audio, pero ahí están los planos en fin, esto es otro es otro punto de vista de lo mismo de antes. Las posiciones las herramientas de web social y el trivial y organizarte tus rutas y tal la anterior es muy completa es súper interesante vamos, os pongo el vídeo ahí y le podéis tenéis el enlace a Meridian Apps por si queréis echar un vistazo. Esa también era cara, vayamos a otras que tampoco son tan caras, los códigos QR los códigos QR mezclan la movilidad con el tema de internet un código QR es un dibujito de estos donde tú le haces una foto con tu dispositivo móvil le haces una foto con el móvil y te lleva a un espacio a una página web bueno pues hay este museo el museo el derbi museo mi galería de arte que tienen un proyecto que es cualquier artículo de la wikipedia que haya referido a sus museos lo que proponen o lo que van a hacer es completarlo es decir el propio museo va a completar la wikipedia por esto este pequeño o ese miedo que hay me fío yo de la wikipedia no me fío cuidado que es bastante fiable en este caso tenemos que el propio museo va a editar las páginas de la wikipedia y va a revisar y por supuesto me imagino quedará como wikipedista y si alguien edita esas páginas ellos mismos van a poder decir pues mira no eso que se quede como estaba etcétera lo que van a hacer es traducirla a la wikipedia en muchos idiomas porque el mismo artículo lo puedes poner en muchos idiomas y no lo va a hacer tampoco de una forma altruista o para nada sino que luego a su vez lo que va a generar son códigos de la qrpedia que tenéis ahí abajo también os paso el enlace en twitter y la qrpedia lo que te hace es un código qr con un enlace a la wikipedia como su propio nombre indica de acuerdo y lo que van a hacer es editar unas etiquetas que van a poner al lado de esa es una foto de la biblioteca o de no sé exactamente que librería era pero que lo que hacen es poner el elemento y al lado tírale una foto a esto que vas a ver un artículo vas a tener un extensísimo artículo mucho más de lo que yo pueda poner en un cartelito al lado de la pieza en el museo de acuerdo inversión pues hacer los cartelitos si me permitís esto es un poco lo que lo que cada uno hasta donde cada uno quiera llegar yo puedo hacer un qrpedia a un artículo que ya exista pero me parece mucho más ambicioso este del Write Challenge este que propone editar ellos mismos y completar esos artículos en el tema de realidad aumentada este vídeo se incorporó aunque tiene ahí una publicidad que no me gusta nada pero se incorporó prácticamente en el último en el último momento y me parece interesantísimo fijaros el uso que hacen de la webcam de una etiquetita que hay colgada en ese en ese collar y de la generación de objetos en realidad aumentada interesantísimo fijaros ahí la pulserita es un papelito con un código con una cuestión que te la imprimes tú en tu casa te imprimes una guía ese papelito que está enseñando ahí y cuando la videocámara lo coge lo que hace es crear un elemento y fijaros que virguería a ver si cae ahí está si la cámara recoge bien puedes hasta probarte esas joyas arqueológicas te las puedes probar en tu propio en tu propio cuerpo hay proyectos interesantísimos mirad ahí se ve perfectamente el código ese cuadradito con esas dos flechitas es lo que la cámara reconoce a final de cuentas es como los invicimals estos de la PSP no sé si habéis visto a los críos por ahí cazando monstruitos la idea es la misma pero aplicada en este caso a la representación de figuras virtuales aquí hasta hace unos días había una uno del Getty del museo Getty que tiene también donde tú en tu casa te imprimes la hoja y puedes darle vueltas y explorar un cofre que hay un joyero que hay muy antiguo y tiene sus puertecitas y se abren en fin es una una verdadera virguería el tema este de la realidad aumentada bueno y qué pasa con las bibliotecas con las bibliotecas yo creo que una de las de las de los principales retos que han asumido es volcar sus catálogos en formato electrónico es decir digitalizar el mayor reto que tienen es digitalizar porque hay hay bibliotecas con fondos que son muy antiguos que requieren un tratamiento especial imaginaros lo del tema de los rollos del mar muerto que hemos visto antes pero luego tienen una parte que es la parte más consultada en cualquier biblioteca web que es el catálogo el opac este el catálogo de la de los de los de los contenidos que tienen creo que en la parte de los de los catálogos es donde podemos aprovechar también el tema de la de la web social es decir yo puedo tener mi catálogo de mi librería pero donde podemos enriquecer ese catálogo es si los propios usuarios que leen esos libros realizan su valoración su crítica etiquetan le ponen estrellitas vale y ahí os he puesto el library think que es una herramienta de web de lo más de lo más social es una especie de wiki especializado en libros de acuerdo entonces yo puedo tener mi librería personal privada de hecho yo a mi hija le tengo creada una donde ella va poniendo sus libritos todo lo que va leyendo y su comentario pues me ha gustado mucho pues este a algunos le pone una estrella a otros les pone cinco podemos tener la privada de una sola persona podemos tener una librería privada de una persona pero con acceso al resto de personas es decir que la gente vea las estrellitas que yo le he puesto a mis libros pero las librerías tanto librerías como bibliotecas también pueden cargar sus catálogos en librericil y sus valoraciones las valoraciones que se hagan en sus librerías se hacen extensivas a todo el público es decir si alguien critica un libro en castellano que está en la librería en una determinada librería de Madrid pues si alguien consulta ese libro puede leer lo que han dicho de él otros usuarios es un catálogo lo que haya llamado el opac social y tiene una parte muy interesante porque cualquier herramienta de catalogación la parte más chunga es catalogar todo lo que tienes y fijaros la herramienta que tiene el librericil para catalogar hago una foto de la portada en este caso con una herramienta también de Google podemos acceder a información sobre el libro esto es una búsqueda hasta ahora librericil no tiene nada que ver aquí esta segunda parte sí que es interesante y es para elaborar el catálogo lo que hacemos es escanear el código de barras si estuviéramos en Mercador y nos lleva a la página de librericil donde podemos añadir a mi colección y ponerle mis etiquetas como me quiero yo etiquetar ese libro o aprovecharme del trabajo de los demás si alguien ya ha etiquetado el libro pues lo incorporo a mi biblioteca con sus etiquetas importas el libro y ya lo tienes en tu catálogo y fijaros lo facilito que sería crear este catálogo tan chulo donde tenéis ahí arriba el más recientemente autor editorial número de ediciones toda esa información yo no la he tenido que meter lo que he aprovechado es lo que ya está metido ahí ¿veis? es una creo que es muy interesante te sirve para tener tu librería Google Books tiene también tu librería personal y hace sus virguerías en el tema de los catálogos de los catálogos de libros vamos a ir terminando ya vamos a ir liquidando las 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 experiencias y volvemos a otra que me parece muy interesante también y lo que hace es explotar la inteligencia colaborativa el poder de muchos que he subtitulado ahí hay un proyecto de la BBC británica donde quieren escanear quieren poner online 200.000 piezas hasta el año 2012 y piden a la comunidad que les ayudemos a catalogarlas es decir han creado una herramienta en la cual te presentan un cuadro y pasas por estos pasos qué cosas hay en el cuadro qué personas hay en el cuadro qué lugares hay en el cuadro y qué eventos hay en el cuadro en cuatro pasos has catalogado has ayudado a los encargados de ese catálogo imaginaros si alguien le dijera no tienes que identificar 200.000 piezas te se tecaría un poco el pelo aquí lo que lo que haces es que te dice qué cosas o ideas ves en estas pinturas y tú vas catalogando y vas creándole etiquetas a esa pintura de acuerdo estos han hecho algo parecido el powerhouse museum este de Sydney ha hecho algo parecido tienen casi 100.000 objetos fotografiados y catalogados aquí abajo tienen un catálogo digamos oficial de la herramienta pero piden también a la comunidad este apartado naranjita de aquí arriba que dice que son las user tags las etiquetas de los usuarios y entonces pues si echas una bañada ahí les puedes catalogar unos cuantos podéis pensar eso no lo hace la gente pues sí eso lo hace la gente es decir la gente colabora y está muy interesada en participar y a poco que luego haya alguna pequeña forma de recompensa que en estos casos no tiene por qué ser una recompensa económica pero más todavía es decir si luego encima pues les invitas al museo o apareces en los créditos como colaborador etcétera pues puedes aprovechar esa inteligencia colaborativa y pongo ahí el poder de muchos y desinteresados porque en este caso lo que en este proyecto de Wikilove Monuments lo que pretende la Wikipedia es recopilar fotografías de monumentos es decir la Wikipedia no puede ir por ahí fotografiando monumentos y lo que hacen es un proyecto y durante un mes abren la Wikipedia y dicen venga todo el mundo a poner aquí fotos de los monumentos que no tenemos ¿de acuerdo? y el resultado es bestial 150.000 fotografías cerca de 18.000 en España esto es cuando estaba en marcha cuando acabó cerca de 18.000 fotografías de monumentos españoles que la gente ha subido y que por supuesto ha cedido los derechos a la Wikipedia todo lo que tú subes a la Wikipedia pasa a ser de la comunidad una forma de recoger fondos en este caso fotográficos ha sido esta y tienes un navegador y te vas por provincias en este caso es la provincia de Valencia y fijaros esos pinchitos blancos esos pinchitos blancos son pinchitos son bienes de interés cultural es decir la Wikipedia ha cogido el catálogo de bienes de interés cultural y de los rojos tiene foto como por ejemplo el Castell el Castell de Buñol pues de ese ya tiene foto puedes subir otras por supuesto pero fijaros que aquí hay todavía elementos sin fotografiar pues el proyecto de Wikilove Monuments era tan sencillo como ir ahí pinchar en el pinchito blanco y subir una foto que hubieras hecho tú y de esta forma estamos documentando la Wikipedia y me parece un proyecto interesantísimo por supuesto desinteresado el último proyecto y os dejo ya descansar que creo que llevo ya un buen rato es este que os hablaba del micromecenazgo del crowdfunding es decir no solamente te pido ayuda no solamente te pido ayuda desinteresada sino que encima te pido dinero es un poco curioso pero empiezan a haber experiencias en museos donde se pide a la comunidad que participe que participe con pequeñas aportaciones aquí no pretenden comprar este proyecto es pretenden comprar el primer cuadro este museo está dedicado a Thomas a ver si lo tengo por aquí Thomas Gainsborough tiene ese cuadro esa pintura que hay ahí y el museo la quiere adquirir para su catálogo y ha dicho bueno pues todo lo que pongáis vosotros yo lo doblo es decir vosotros me ponéis x miles de o x cientos miles de dólares yo voy a duplicar esa apuesta y eso más los patrocinadores porque no pretenden comprar la obra entera pero sí que hay una parte de la obra que la van a comprar con la participación de la gente con el micromecenazgo con esta posibilidad de que aprovechar de los propios usuarios para recoger fondos para este para este para este evento en fin con esto simplemente poner ahí la presentación y documentación se ha hecho toda con herramientas web no se ha maltratado ningún USB en la realización de esta presentación y nada agradeceros vuestra atención ahí están también las referencias a los iconos y os espero en Twitter muchas gracias aplausos 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 aplausos